En este día tan especial, que Dios te bendiga madre querida, te lo dice el imperio parrandero Para mi madre querida yo le canto con cariño, recordándole mi infancia desde cuando yo era niño Para mi madre querida yo le canto con cariño, recordándole mi infancia desde cuando yo era niño Ella con suaves caricias en sus brazos me dormía, solo le pido a mi Dios que me le dé larga vida Cuando no tiene la madre, ay no la sabe apreciar, pero cuando no la tiene, pues se viene a lamentar Cuando no tiene la madre, ay no la sabe apreciar, pero cuando no la tiene, pues se viene a lamentar Y en Venezuela lo baila, Edgardo Sánchez de Sabrosura Lo digo por muchos hijos que de su casa se marchan Y dejan a sus viejitas por volver a las parrandas Lo digo por muchos hijos que de su casa se marchan Y dejan a sus viejitas por volver a las parrandas Por eso madre querida te compuse esta canción En este día de las madres Dios te dé su bendición Por eso madre querida te compuse esta canción En este día de las madres Dios te dé su bendición Yo no sé ni qué pensar si mi madre moriría La pena sería tan grande que detrás de ella me iría Yo no sé ni qué pensar si mi madre moriría La pena sería tan grande que detrás de ella me iría Yo no sé ni qué pensar si mi madre moriría Yo no sé ni qué pensar si mi madre moriría La pena sería tan grande que detrás de ella me iría Yo no sé ni qué pensar si mi madre moriría La pena sería tan grande que detrás de ella me iría